Na 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 Que tomate tiene las cosas del amor Donde estas corazón, que no te encuentro Tú creías que yo era un superman Porque te enamoré con un bonito cuento Me llevaste a cenar, me cuidabas la piel Con perfumes de Dior, con besitos de miel Pero un día llegó, que alguien me descubrió Que eras portero de un garito de Alcorcón Se te rompieron los sueños de princesa de repente Y te sentiste engañada por un tipo inteligente Yo pensé lo contrario, esta tipa es una trepa Por dos euros cochinos, se deja chupar la teta Que tomate tiene las cosas del amor Donde estas corazón, que no te encuentro Yo llegaba con mi Porsche emprestao Y pensaste por fin, llegó mi momento Me invitaba a viajar, me compraba un reloj Un vestido de tul, para hacerme el amor Pero un día llegó, que alguien me descubrió Que eras portero de un garito de Alcorcón Se te rompieron los sueños de princesa de repente Y te sentiste engañada por un tipo inteligente Yo pensé lo contrario, esta tipa es una trepa Por dos euros cochinos, se deja chupar la teta Se te rompieron los sueños de princesa de repente Y te sentiste engañada por un tipo inteligente Yo pensé lo contrario, esta tipa es una trepa Por dos euros cochinos, se deja chupar la teta Por dos euros cochinos, se deja chupar la teta La 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 la... Na 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 na